La doctora Elena Santa Inés, junto con el profesor titular de Enfermería de la Universitat de València, Francisco Faust, han hecho entrega al Colegio de Enfermería de València de la tesis doctoral sobre la influencia de Florence Nightingale en la obra de Federico Rubio y Gali, fundador de la que fue la primera escuela para enfermeras laicas en España en 1896. Con su autora hemos analizado cómo pueden influir los resultados obtenidos en la historia de la enfermería moderna española, entre otros muchos temas. Vamos a empezar por el principio, que es lo que le llevó a realizar una tesis sobre la influencia de Florence Nightingale en Federico Rubio y Gali. Bueno, pues esta tesis en un principio surgió de una propuesta de una idea, de un proyecto de investigación inspirado en mi tutor, el doctor Faust, que me propuso la idea de estudiar la posibilidad de valorar qué influencia pudo tener la fundadora de la enfermería contemporánea en España, de la profesión enfermera, Florence Nightingale, en un cirujano español, que fue Federico Rubio y Gali, quien fundó la primera escuela de enfermeras en 1896. A partir de aquí surgió la idea y entonces fue cuando se desarrolló el proyecto y posteriormente la tesis doctoral. Ambos profesionales son coetáneos, ¿tuvieron algún tipo de relación directa? Exactamente. Realmente sí fueron coetáneos, Federico Rubio era gaditano y Nightingale nació en Roma, pero luego vivió en Inglaterra. Su vida, en cuanto a la época que vivieron, sí que era coetánea, no el tiempo ni la sociedad en la que ambos desenvolvieron su actividad profesional y también Rubio Gali, en este caso política. En la tesis doctoral, de hecho, se propone una metodología basada en la teoría de los seis grados de separación, donde sí que se intenta de alguna forma valorar o estudiar esa posible relación que tuvieron ambos, incluso una relación directa, valorando que contactos profesionales pudiesen ser comunes entre ellos. Hasta donde hemos podido profundizar, debido a que la tesis es muy amplia y abarca muchos campos, esta teoría, al no ser una metodología base en nuestra tesis, pues no hemos podido llegar a demostrarla con las suficientes evidencias, proponiendo y solicitando de esta forma nuevos proyectos de investigación que puedan llegar a ratificar, estamos seguros, que un posible encuentro personal entre ellos a través de la argumentación con esta teoría de los seis grados de separación. Bueno, pues ¿cuáles son, por tanto, los resultados de su investigación? Bien, los resultados, además de los obtenidos con la teoría de los seis grados de separación, se centra básicamente la tesis en valorar esa influencia enfermera de la ideología, los principios de Nightingale en Federico Rubio y Gali. No se conoce muy bien el funcionamiento de la escuela de este cirujano español, puesto que gran parte de la documentación se perdió con la Guerra Civil Española, cuando se perdió el Instituto de Terapéutica Operatoria donde él trabajaba, pero sí que es cierto que el análisis de coincidencias, mediante un estudio heurístico y posteriormente un estudio hermenéutico, pues no hace pensar en esa influencia que tuvo Federico Rubio y Gali, basándose en Nightingale, para fundar su escuela de enfermeras, tuviendo una ideología semejante, una forma de actuar semejante, y unos principios que quizá también fueran la base para que este cirujano pudiese fundar su escuela. ¿Y cómo pueden influir estos resultados que se han obtenido en la historia de la enfermería moderna española? Nuestro principal objetivo era intentar ofrecer nuevos argumentos para el discurso de la historia de la enfermería, y para abrir campos de investigación para que indaguen aquellos que realmente observen que hay una importancia en nuestra historia de la enfermería. No son objetivos ambiciosos de cambio de la historia de la enfermería, sino de reflexión, de reflexión y de intentar valorar y estudiar un poco lo que hay escrito para valorar nuevas propuestas y conocer o intentar llegar a conocer, aunque sabemos que nunca se podrá saber con la certeza absoluta, pues cuáles fueron los inicios de la enfermería contemporánea en España. Vamos a hablar ahora sobre la eliminación del techo académico para la enfermería. Ahora las enfermeras, para llegar a ser doctoras, no necesitan tener que pasar por una segunda titulación. ¿Qué opinión le merece esto? A nivel personal creo que es un reto muy importante, sobre todo a nivel equitativo, entre cualquier profesión. Considero que todos los profesionales que quieran investigar en su campo de acción y que tengan incertidumbres que responder en sus quehaceres profesionales son realmente importantes y es gratificante que alguien pueda indagar en lo que realmente le interesa para crecer tanto a nivel profesional como personal. Por ello creo que es realmente muy interesante, sobre todo en el campo de la enfermería, que está dentro de tantas esferas y tantos campos, sobre todo en el ámbito sanitario, que se pueda llegar a conocer otros aspectos de los cuidados, tanto de la historia como a nivel asistencial, e incluso para nuevos problemas que puedan surgir en un futuro para complacernos y también evidentemente para crecer a nivel profesional. Creo que es realmente interesante. Y evidentemente sin publicar la investigación se queda como si no se hubiera realizado. Exactamente, sí, realmente publicar es muy importante y en la investigación hoy en día, no sé si por suerte o por desgracia, si no investigas estás un poco muerto, entre comillas. ¿Qué ocurre? Pues que se puede publicar, en la enfermería hay muy poco en el que puedas publicar que pueda ser reconocido a nivel internacional. Es muy famoso y muy conocido el factor de impacto, que ahí es un poco ya cuestión personal, cada uno ya opina lo que considere. Pero sí que si no publicas no se conoce, pero hay muchas formas de publicar. Si es cierto que para adquirir cierto grado académico, cierta posición o cierto puesto de trabajo, sí que necesitas publicar en revistas de impacto, pero para que realmente tengas una puntuación determinada. Pero luego en la difusión también hay bastantes metodologías y bastantes estrategias en las que puedes llegar a conocer e incluso llegar a publicar tus trabajos de investigación. Pero sí que es realmente importante publicar para que te conozcan y para conocer también lo que escriben los demás. Bueno, ya por último, Elena, ¿qué supone para usted haber obtenido el cum laude con esta tesis? Pues para mí lo más importante es realizarme como persona, es lo más importante. Lo he hecho a nivel personal, sabemos que realmente las becas son muy importantes, en mi caso no ha sido así porque no he tenido ninguna beca, ha sido una motivación personal y también he apoyado mucho a nivel familiar y por supuesto a nivel de los profesionales, mis tutores y mi codirector que me han apoyado mucho en esta travesía. Y sencillamente supone un estímulo para continuar trabajando ilusionada con muchísimos objetivos que espero cumplir y por supuesto disfrutar en el camino hasta que llegue a alcanzarlos y continuar siendo la que soy, enfermera y disfrutando, cuidando a los pacientes, que es a lo que realmente me dedico.